Freddy Borral a DJ lo mejor del mix Eres tu mi excepción, mi tormentor Y amante Yo no sé por qué no puedo olvidar lo que fue No sé si resignar o volverte a ver Ya lo ves, teme cada rincón de mi ser Y lo mejor de mi vida, mis sueños y mi fe Y yo no sé olvidar como lo hiciste tú Te has quedado clavada en mi pecho como si fuera ayer No sé cómo arrancar los besos de mi piel Eres tu mi excepción, mi tormentor Y nada puedo hacer Llegarías a la vida por verte otra vez Música Y amante Tengo en el alma una pena Tengo en el pecho un dolor Porque de tanto sufrir Tengo herido el corazón Yo que por ti padecía Eras mi bella ilusión He renunciado a tus besos He renunciado a tu amor Ese amor que yo guardaba Con especial atención Pero que nunca pudimos Por la dicha de los dos En el libro de mi vida Tu nombre voy a escribir Y cada vez que lo mire Recordaré yo de ti Música No te pedí las estrellas Ni rosas de un jardín Un poquito de cariño Fue lo que esperé de ti Yo quiero que alguien te quiera Yo quiero verte feliz En pago del sacrificio Ese que hiciste por mí Siga bailando con los diamantes Ay dime cariño mío Donde te encuentras Que voy a hacer Quiero solo encontrarte Para decirte Que eres mi ser Tanto que te he buscado Tanto que te he buscado Virita mía Donde estarás Tanto que yo te espero Que si no vienes Voy a morir Vivo pensando en ti Porque tú eres Es mi adoración Eres la única dueña La que inspiraste Esta canción Dime dónde estarás Sé que te encontraré Y de tus labios rojos Yo te prometo Que besaré Diamante ¿Cómo voy a olvidar Tu lindo mirar Si sacarte mi mente No lo puedo lograr Si te vas de mi vida Cuando no desistiré Cuando no te veo Me siento morir Con tu amor Soy muy feliz Y por tu amor Lucharé hasta el fin Con tu amor Soy muy feliz Y por tu amor Lucharé hasta el fin Yo no me arrepiento Cuando te conocí Si al mirarte a los ojos Ya moría por ti Si te vas de mi vida No lo resistiré Cuando no te veo Me siento morir Con tu amor Soy muy feliz Y por tu amor Lucharé hasta el fin Con tu amor Soy muy feliz Y por tu amor Lucharé hasta el fin Para ti Para ti Mi niña linda Erika Mi hermana del alma Sabes que me gustas mucho Te lo he demostrado Sabes que quisiera ser Alguien para ti Sabes que me siento mal Cuando no te he mirado Porque sabes que te quiero Te burlas de mi Quisiera darte algo bueno Que te complaciera Y que te diera un recuerdo Para amarte así Quisiera que un día me dieras La miel de tus labios Porque sabes que te quiero Te burlas de mi Por favor vuelve a mi lado No me hagas sufrir Sabes que este amor que tengo Solo es para ti Tanto que yo te he rogado Y tu no me oyes Por favor no me maltrates Quiero ser feliz Por favor vuelve a mi lado No me hagas sufrir Sabes que este amor que tengo Solo es para ti Tanto que yo te he rogado Y tu no me oyes Por favor no me maltrates Quiero ser feliz Diamantes Sabes que me gustas mucho Yo te lo he demostrado Sabes que quisiera ser Alguien para ti Sabes que me siento mal Cuando no te he mirado Porque sabes que te quiero No te burlas de mi Por favor vuelve a mi lado No me hagas sufrir Sabes que este amor que tengo Solo es para ti Tanto que no me hagas sufrir Tanto que yo te he rogado Tanto que yo te he rogado Y tu no me oyes Por favor no me maltrates Quiero ser feliz Por favor vuelve a mi lado No me hagas sufrir Sabes que no me hagas sufrir Sabes que este amor que tengo Solo es para ti Tanto que yo te he rogado Y tu no me oyes Por favor no me maltrates Quiero ser feliz Anoche yo soñé con ella Algo que espero de hace tiempo Soñaba que vivía con ella Que solo se escuchaba el viento Que la besaba con locura Y todo lo se amó en silencio Y después Entre mis brazos yo dormía Y lloré Porque sentía mucha alegría Pero fue solo un lindo sueño Porque vivo pensando en ella Pero ella nunca tiene tiempo De estar conmigo ni un momento Anoche yo soñé con ella Soñaba que llegaba el día La mañana estaba fría Y levantarte no quería Después malita tú decías Y yo el vestido te ponía Con amor Hacemos todo en armonía Y yo el vestido te ponía Porque sabía que te venía Pero fue solo un lindo sueño Porque vivo pensando en ella Pero ella nunca tiene tiempo De estar conmigo ni un momento Porque te vas dejando una ilusión No puedo estar si tú no estás conmigo Mi amor te juro que te esperaré Si es posible hasta el fin de mi vida Mi vida es tuya Y tú lo sabes bien Si estoy viviendo es para estar contigo Chinita linda eres mi adoración No daría todo por estar contigo Mi amor no te vayas lejos Te estoy amando Sigo extrañando aquellos besos Y tengo miedo perderte Estar sufriendo Te adoro tanto Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor ¿Por qué te vas dejando una ilusión? No puedo estar si tú no estás conmigo Mi amor te juro que te esperaré Si es posible hasta el fin de mi vida Mi vida es tuya Mi vida es tuya y tú lo sabes bien Si estoy viviendo es para estar contigo Chinita linda eres mi adoración No daría todo por estar contigo Mi amor Mi amor no te vayas lejos Mi amor no te vayas lejos Te estoy amando Sigo extrañando aquellos besos Y tengo miedo perderte Estar sufriendo Te adoro tanto Mi amor Diamante Diamante Llevo clavado tu nombre Como un puñal aquí en mi corazón Ha pasado mucho tiempo Ha pasado mucho tiempo Y no me resigno a perder tu amor Quiero saber si tú sientes lo que estoy sintiendo aquí en mi corazón De seguro ni te acuerdas Porque eres sin alma y sola quedarás Ahora quedan los recuerdos De aquellos momentos vividos He tratado de olvidarte mi vida Y no lo puedo lograr Porque te fuiste y solo me dejaste Sin la esperanza de volverte a ver Porque te fuiste y solo me dejaste Mi corazón está herido de amor Ay, ay, ay Diamante Que yo soy tuyo Eso mi amor Nunca lo dudes Porque ya somos dos en uno Estoy por ti como en las nubes Que tú eres mía Eso mi amor Nunca lo olvides Porque si ni te perderías Por un camino largo y triste Dos en uno Somos los dos Te necesitas igual que yo Dos en uno De corazón Toda la vida Para este amor Dos en uno Somos los dos Te necesitas igual que yo Dos en uno De corazón Toda la vida Para este amor Que yo te quiero Que yo te quiero Como que el sol Como que el sol Como que el sol está en el cielo Y mi destino está en tus manos Dos en uno Dos en uno Somos los dos Te necesitas igual que yo Dos en uno Dos en uno De corazón Toda la vida Para este amor De amor Antes Señores voy a contarles Señores voy a contarles La historia de mi lorita Que se iba con el vecino Buscando un gallito fino De tarde y de mañanita Es que estaba enamorada Del gallito del vecino Es que estaba enamorada Del gallito del vecino Y lo pasaba llamando Ven hasta gallito fino Y al cabo del poco tiempo Un lorito apareció Que lorito tan bonito Hoy en esta forma cantó Ya le salieron escuelas Y una gresta coloral Por las plumas me parece Que el lorito está cruzado Co-Co-Ro-Co-Ro-Co-Ro-Co-Ro-Cryo Co-Co-Ro-Co-Ro-Co-Ro-Show-Ro-Co-Ro-Co-Ro- goddamn Y el papa lo lo decía, y el papa lo lo decía Aquí hay gato encerrado Si yo soy de otra familia, si yo soy de otra familia Porque se parece al gallo Y el lorito le decía, papa porque te incomodas Es que el gallo está de moda, hoy mañana y todos los días Es que el gallo está de moda, hoy mañana y todos los días Y al pobre del oro viejo lo que más le incomodó Cuando oyó al lorito nuevo en la forma que cantó Quiero ir a la gallera, ya estoy listo y preparado Para darle una paliza al gallito colorado Y al hable me voy Desde el día que te fuiste jarretona Me duele el buche de tanto suspirar Me paso fiando aguardiente en las cantinas Y hasta petróleo he tomado pa' olvidar Porque te fuiste jarretona de los diablos Un machetazo quedó en mi corazón Ya no me aguanto esta vida hijo de perra Y los frejoles me llaman la atención Estoy hundido, me duele los huesos Todito cari seca de tanto sufrir Y vos carretona, echando barriga Durmiendo con otro y curándote de mi Pero un día llegará la recompensa La rapiñosa en la calle te debe Vendiendo paleta, vendiendo paletas Vendiendo paletas o por ahí matequeando Edión da piojosa, falsaria y cruel mujer Estoy hundido, me duele los huesos Todito cari seca de tanto sufrir Y vos jarretona, echando barriga Durmiendo con otro y curándote de mi Y amantes Señores, tengo un problema que no puedo resolver Mi suegra se me ha perdido y me llora mi mujer Avise a la policía, también a los periodistas Que la busquen mar y tierra, algo le puede pasar Si la vamos a buscar, pero no se puede quedar Por así que no suena para poderla encontrar ¿Han visto el cuerpo de una ballena? ¡Sí! Pues ni más ni menos Y las orejas de un burro mocho ¡Sí! Pues ni más ni menos ¿Han visto como ahorita una loca? ¡Sí! Pues ni más ni menos ¿Han visto el cuerpo de un hipopótamo? ¡Sí! Pues ni más ni menos Sabe mecánica, sabe herrería Levanta, pesa, le gusta el voz Es comunista, espiritista Baila la cumbia y reggaetón Señores, tengo un problema que no puedo resolver Mi suegra se me ha perdido y me llora mi mujer Avise a la policía, también a los periodistas Que la busquen mar y tierra, algo le puede pasar Si la vamos a buscar, pero no se puede quedar Por así que no suena para poderla encontrar ¿Han visto el cuerpo de una ballena? ¡Sí! Pues ni más ni menos Y las orejas de un burro mocho ¡Sí! Pues ni más ni menos ¿Han visto como grita una loca? ¡Sí! Pues ni más ni menos ¿Han visto el cuerpo de un hipopótamo? ¡Sí! Pues ni más ni menos Sabe mecánica, sabe herrería Levanta, pesa, le gusta el voz Es comunista, espiritista Baila la cumbia y reggaetón ¡Y avantes! ¡Ay, borrala, DJ, lo mejor del mes! Las cosas que pasan, nena, por ser elevado Se me va el zapato al charco por mirar de lado Pena me dará cuando a tu lado esté Todo lleno de agua en el charco que me fui Todo lleno de agua en el charco que me fui Ayer me dijeron, gollo, que raro te ves Pues claro les dije, tengo el saco al revés Es que ellos no saben que si lo llevo así No es pa' que lo duden, pues elevado soy Es pa' que me dure, pues elevado soy Las cosas que pasan, nena, por ser elevado Se me va el zapato al charco por mirar de lado Pena me dará cuando a tu lado esté Todo lleno de agua en el charco que me fui Todo lleno de agua en el charco que me fui Ayer me dijeron, gollo, que raro te ves Pues claro les dije, tengo el saco al revés Es que ellos no saben que si lo llevo así No es pa' que lo duden, pues elevado soy Es pa' que me dure, pues elevado soy Sigan bailando, palmas y amantes Me gritan si tú quieres Yo te llevo al caminito Cerquita la montaña donde pase el arroyito Me gritan si tú quieres Yo te llevo al caminito Cerquita la montaña donde pase el arroyito Allí vengan las flores que cultivo con cariño Yo sé que por su aroma tú me darás amorcito Allí vengan las flores que cultivo con cariño Yo sé que por su aroma tú me darás amorcito Si tú me sigues te haré feliz Toda la vida pensando en ti Si tú me sigues te haré feliz El caminito te hará reír El caminito con su amorcito El caminito mi cariñito La chicha la bebemos y el guarapo lo botar La chicha la bebemos y el guarapo lo botar Así es mi vida Te vas muy lejos Y si es mi vida Te vas muy lejos Nos vamos por la mañana Salimos de mal lugar Nos vamos por la mañana Salimos de mal lugar Y nos vamos tomando cancha Y nos vamos tomando cala Salimos de mal lugar Nos vamos tomando cala Salimos de mal lugar La gente está bailando Y los diamantes están tocando La gente está bailando Y los diamantes están tocando Así es mi vida Te vas muy lejos Y si es mi vida Te vas muy lejos Nos vamos por la mañana Salimos de madrugada, nos vamos por la mañana Salimos de madrugada, nos vamos tomando caña Salimos de madrugada, nos vamos tomando caña Salimos de madrugada La chicha la bebemos y aguara por lo bocado La chicha la bebemos y aguara por lo bocado Así es mi vida, te vas muy lejos Así es mi vida, te vas muy lejos Nos vamos por la mañana Salimos de madrugada, nos vamos por la mañana Salimos de madrugada, nos vamos tomando caña Salimos de madrugada, nos vamos tomando caña Salimos de madrugada La gente está bailando y los diamantes están tocando La gente está bailando y los diamantes están tocando Así es mi vida, te vas muy lejos Así es mi vida, te vas muy lejos Nos vamos por la mañana Salimos de madrugada, nos vamos por la mañana Salimos de madrugada, nos vamos tomando caña Salimos de madrugada, nos vamos tomando caña Salimos de madrugada Salimos de madrugada, nos vamos tomando caña Siga bailando con los diamantes Salimos de madrugada, nos vamos tomando caña Rosa Rosa, está linda, Rosa tú eres mi amor Eres toda mi vida, te quiero con perdón Vamos Rosa María, esta gaita sabrosa Vamos, vamos mi amor, y verás que se goza Rosa Rosa, está linda, tú eres mi amor Eres toda mi vida, te quiero con perdón Vamos Rosa María, esta gaita sabrosa Vamos, vamos mi amor, y verás que se goza No importa que te hayas ido No importa, no importa, no importa Que estés tan lejos, no importa, no importa Yo sé que tu partida me hace mucho daño Ya no podré ser feliz por culpa de tu amor traidor Solo estaré buscando el dolor Que me dé tu amor Pero no importa, que te hayas ido Dejando mi corazón herido Pero no importa, que te hayas ido Ya pagarás por tu cruel traición No importa, no importa No importa, que te hayas ido No importa, no importa No importa, que estés tan lejos No importa, no importa No importa, yo sé que tu partida me hace mucho daño Ya no podré ser feliz por culpa de tu amor traidor Solo estaré buscando el dolor Solo estaré buscando el dolor Siga bailando con los diamantes No se da ni cuenta Que cuando la miro Por no delatarme me guardo un suspiro Que mi amor callado se enciende con verla Que daría la vida para poseerla No se da ni cuenta Que brillan mis ojos Que pido a su lado y hasta me sonrojo Que ella es el motivo que a mi amor despierta Que ella es mi delito y no se da cuenta Esta cobardía de mi amor por ella Hace que la vea igual que una estrella Tan lejos, tan lejos en la inmensidad Que no espero nunca poderla alcanzar Esta cobardía de mi amor por ella Hace que la vea igual que una estrella Tan lejos, tan lejos en la inmensidad Que no espero nunca poderla alcanzar Esta cobardía de mi amor por ella Hace que la vea igual que una estrella Tan lejos, tan lejos en la inmensidad Que no espero nunca poderla alcanzar Esta cobardía de mi amor por ella Hace que la vea igual que una estrella Tan lejos, tan lejos en la inmensidad Que no espero nunca poderla alcanzar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!